En mi triste soledad buscando estoy solo una sombra que me pueda consolar y platicarle mis angustias solo el recuerdo quedo de aquellos tiempos tan felices que quisiera regresar y olvidar mi soledad tratando de ser feliz solo hay un viejo reloj que su dic-tac me acompaña y el canto de un ruiseño que por las tardes me arrulla quiero salir y gritar para calmar esta angustia quiero correr sin parar no sentir mi soledad solo el recuerdo quedo de aquellos tiempos tan felices que quisiera regresar y olvidar mi soledad tratando de ser feliz solo hay un viejo reloj que su dic-tac me acompaña y el canto de un ruiseño que por las tardes me arrulla quiero salir y gritar para calmar esta angustia para calmar esta angustia quiero correr sin parar no sentir mi soledad todo lo harap quiero ser feliz que su dic-tac me gleba en el tiempo si se levanta